amiguitos pues miren ya salió nuestro nuestra esponja esta es una esponja miren esta si es una esponja que creo que ya se nos olvidó y no lo enseñamos lo que es una verdadera esponja está todavía caliente pueden dejarlo así al revés miren qué bonito quedó pueden dejarlo así o pueden darle la vuelta y dejarlo como estaba yo de mi preferencia yo lo dejo siempre así por el lado de arriba y vean miren es una verdadera esponja miren y yo lo que hago es quitarle para que absorba más bonito la primer capita cuando la dejo por este lado le quitamos la capita primero le quitamos a las orillitas y así absorbe muchísimo mejor la leche miren cómo queda de esponjoso y queda bien absorvedor la leche se le absorbe muy fácil porque ahorita miren ahorita van a ver la miga miren cómo está la miga de bonita miren miren chequen nada más miren este es un pan esponja amigos miren espero que lo hagan y me digan qué les pareció yo ahorita ya nada más le voy a poner las tres leches y una cremita y lo que quería enseñarles a hacer el verdadero pan esponja nos vemos amiguitos hola amiguitos cómo están bienvenidos otra vez a la cereza del pastel hoy les quiero dar la receta original de la del verdadero pan esponja o esponja para tres leches aquí tenemos nueve claras aquí están miren nueve claras y aquí tenemos sus nueve yemas miren vamos a poner a batir primero nuestras claras hasta punto de turrón amiguitos empezamos despacio para que rompa la liga y después le vamos ya a todo lo que da la máquina a mí eso hasta el número diez la vamos a dejar ahí a que se haga a punto de turrón miren amigos cómo van cómo van ya nuestras nueve claras así deben de estar cuando están en este punto le vamos a poner doscientos cincuenta gramos de azúcar que viene siendo una taza y un cuarto miren ahí se ve dónde está la taza y acá se ve dónde está la taza y media entonces es una y un cuarto le bajamos poquito y se la vamos a poner en forma de lluvia para que no nos vaya a ir bajando vamos a bajarle para que no nos la avienten váyanme buscando dónde ponerla una taza y cuarto o lo que son doscientos cincuenta gramos así nos queda muy bonita ahí está le subimos para que se vuelva a encendrar y ahora aquí tenemos nuestras nueve yemas le vamos a poner aquí la vainilla o el sabor que ustedes erican aquí vamos a vaciarle lo que es una cucharada de vainilla aquí está miren la cucharada de vainilla igual la vamos a bajar y vamos a ir agregando de una en una para que se vaya integrando huele muy rica porque ya lleva la vainilla miren qué bonito va quedando listo vamos a bajarla vamos a quitarla de aquí y la vamos a vamos a quitar la máquina y vamos a quitar el vaso de aquí y para ahorita ponerle lo que nos falta vamos a quitar la máquina vamos a quitarle todo aquí si ustedes quieren hacerlo aquí mismo si no pueden utilizar otro traste otro topper más grande yo siempre lo hago ahí tenemos aquí 300 300 gramos de harina cernida ya le vamos a empezar a poner aquí y vamos a ir acuérdense en forma envolvente para no bajar nuestras claras así miren cuidando que no se nos quede por ahí nada de harina miren le vamos a ir poniendo de a poquita para que no se nos vayan haciendo miren cómo se hace hay que ir cuidando todo eso que no se nos vayan a quedar burbujas de harina porque se salen en el pastel ahí salen las burbujitas de harina le vamos a volver a poner otra partecita así de a poquita hacemos lo mismo y así hasta terminar amiguitos amigos miren ya quedó integrada toda la harina y ahora si tienen un molde del número 26 porque este esta medida que les estoy dando es para la medida de medio kilo del pastel que hacen de medio kilo vamos a vaciarlo vamos a llevar a hornear a 180 grados centígrados hasta que el palillo salga seco ya está el molde engrasado y enharinado este es exactamente para el molde del número 26 recuerden que este no lleva nada de rollar las puras claras son las que hacen todo entonces lo llevamos a 180 grados centígrados el horno precalentado cinco minutos antes ¿ Jesús? 1 8 7 8 11